A la ciudadanía y en particular a los que están en la primera línea de fuego, que son los médicos, enfermeros, personal de laboratorio, que son los que han contribuido a que, bueno, las personas infectadas atraviesen la enfermedad de la mejor manera posible y en muchos casos evitar la muerte. Ministra, ¿usted se va a vacunar? Yo me voy a vacunar cuando el Ministerio de Salud de la Nación lo disponga. No hay ningún ministro que se haya vacunado. Estamos usando estas 300.000 dosis para el personal que tiene, insisto, más riesgo, que está más expuesto y que tiene que cuidar a otros. No es mi caso. Cuando sea el momento, por supuesto me voy a vacunar. Ministra, ¿cuántas dosis, si nos puede confirmar, llegaron al hospital Churruca? A ver si la vacunación aquí es voluntaria y qué cantidad de efectivos se quieren someter a la vacuna. La cantidad de dosis que llegaron son las necesarias para cubrir al personal de mayor exposición, que es lo que indica el Ministerio de Salud de la Nación. Estamos vacunando según ese criterio, que es el mismo criterio que se está aplicando en todo el país. Y van a empezar la vacunación. Así que si quieren, cortamos y seguimos en un ratito. Solo para terminar, el Ministerio de Seguridad de la Nación está trabajando junto al Ministerio de Salud de la Nación para acceder a las dosis necesarias para ir cubriendo al personal que va siendo definido como de mayor y menor riesgo. En este caso, el personal de mayor riesgo es el personal de salud que está en terapias intensivas, laboratorios, servicios de ambulancia, etc. Ese es el que estamos cubriendo. Cuando lleguen las otras dosis, vamos a avanzar en la cobertura del resto de las personas que están según esa clasificación. Vamos a mostrar el momento en que empiezan a vacunar y después la Ministra dijo que iba a seguir respondiendo preguntas. Así que enseguida le vamos a preguntar, Guille, puntualmente esto de si todos quisieron vacunarse, si hay gente que prefirió no hacerlo. Se lo vamos a volver a preguntar. Pero nos pidieron, por favor, que nos corramos para que puedan mostrar la imagen de la primera persona que se va a vacunar, que es un hombre personal de la unidad de terapia intensiva de este hospital Churruca. Son tandas de a cinco personas las que se van a vacunar, precisamente porque el protocolo es muy complejo. Hay que esperar que se escongirle la vacuna. Entonces, lo que nos contaban es que sacan las cinco vacunas todas juntas. Bueno, ahí le aplicaron la vacuna y por eso el aplauso. Les decía, sacan las vacunas, las cinco vacunas todas juntas, esperan que se descongelen y la empiezan a aplicar, que tiene que ser en un periodo no superior a los 23 minutos. Por eso son tandas de cinco personas. Van a vacunar en total a 70 personas, que es lo que nos confirmaba el equipo de prensa, que son la cantidad de vacunas que llegaron a este hospital. Puntualmente van a ser todas para el personal del departamento molecular y también para el personal del departamento de terapia intensiva, que son quienes están más expuestos al virus. Son los que están en la primera línea de fuego y por eso son los primeros en recibirla. La pregunta es cuándo darán la segunda dosis, porque eran los 21 días y ahora el Ministro de Salud dijo que podía ser en el plazo de dos meses. Así que tenemos preguntas al respecto. No, 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 ya aclaró que cuando lo disponga el Ministerio de Salud. Gracias. 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 Gracias.